A él lo palpamos, ¿no? A Adelía lo palpamos. Yo no, no sé. Yo tampoco, ¿eh? Igual quiero decirle a la producción que me quedé muy ofuscado con todos ellos. Y porque tenía ganas de decirle algo a Adelía en la cara después de haberme dicho pelotudo el año pasado. Qué rencoroso, no seas pelotudo. Bueno, está bien. Vos también, ¿eh? Sos... Viste, viste, meto el dedo en la llaga. Muy bien, vamos a hablar, vamos a ir ahora en realidad a un clásico de este programa, El Proteste, ya. Y la zona en la que esta edad se desarrolla son los esteros de Libera. Bueno, es el segundo humedal más grande del mundo. ¿Y esto qué significa? Es un ecosistema diversísimo, quizás de los más ricos del país, donde se albergan infinidad de especies animales y vegetales. Por esa razón, por ser un ecosistema tan diverso y tan necesario para nuestra vida, es que se declaró hace 25 años Reserva Provincial. Esto quiere decir que cualquier gobierno de corriente, sea del color que fuere, tiene que proteger los esteros de Libera. Y eso es lo que pasa, ¿no, Gonzá? Justamente no, mi querida Ernestina, porque una empresa ahí en los esteros de Libera, más precisamente en el paraje de Yajaberé, llamada Forestal Andina, construyó un terraplén de 22 kilómetros de largo. ¿Qué es lo que hace este terraplén? Permite que cuando llueva, de un lado se inunde y del otro lado no. Del lado que no se inunda se puede criar ganado. Del lado que se inunda viven los pobladores de este paraje. ¿Viven nadando? Sí, cuando llueve exactamente, viven bajo del agua. Lo que hicieron estos pobladores fue una denuncia y el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes dictaminó a favor del ecosistema que esta empresa tenía que demoler ese terraplén. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué pasó? No lo demolieron. Y no solo no lo demolieron, sino que es el día de hoy que lo siguen ampliando. Muy bien. Noteros como Gonzalo Rodríguez, por suerte, no están en extinción y viajó hasta ese lugar para traernos este protesto. Noteros como Gonzalo Rodríguez, por suerte, no están en extinción y viajó hasta ese lugar una gigantesca reserva natural de casi un millón y medio de hectáreas. Cruzando tierra y agua, se llega al paraje Yajaberé, un lugar paradisíaco protegido por la naturaleza y por el Estado provincial. Bueno, lo del Estado está en duda, porque hay un problemita que lleva largo tiempo sin resolverse. Después de un largo viaje ya estamos en el paraje Yajaberé con los pobladores, con los que habitan aquí. Contame, ¿cuál es el problema que ustedes tienen acá? Bueno, este es un paraje que está compuesto por toda su familia. La gente vivía siempre de la ganadería, alguno que otro vivía de la casa. Hasta que en el año 2005 llegó la empresa Forestal Andina. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue alambrar a toda la comunidad, como podrán ver, alrededor del campo. Nosotros estamos rodeados por alambres. ¿Nos encerraron? Nos encerraron. Y después, bueno, vino el tema de la construcción del terraplén ilegal que está dentro de la reserva. Ahora estamos en el Conicet con el profesor Neif. ¿Cuál es su especialidad? Yo soy máster en ecología acuática continental y doctor en biología. Yo trabajo en áreas úmidas hace 35 años. ¿Qué impacto ambiental provoca el terraplén construido en los estrenos de Liberá cercano al paraje de Yajabere? El terraplén de Yajabere no solamente es un montículo de prácticamente 5 metros de base que se levanta un metro y medio por encima del suelo, por una distancia de 20 kilómetros, sino que además está en posición completamente transversal al escurrimiento. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando vengan las lluvias grandes, se va a acumular agua de un lado y se va a formar un pequeño embalse. O sea, inundación de un lado y sequía del otro. Y sequía del otro. Este año en invierno hubo agua y muchos terneros murieron. Estábamos todos llenos de agua, está el verano, hasta hace poco. Lo que hace el terraplén es no dejar escurrir el agua. Están ahogando, a ustedes y a los bichos. ¿Para qué está ese terraplén? Ese terraplén ellos usan como acceso a su campo, también dijeron que puede ser como para dormideros de animales. ¿Cuánto hace que ustedes, por ejemplo, que usted vive acá en este lugar? 57 años. 57 años. ¿Usted cuántos años hace? Y acá yo 76 años que veo. ¿Tenés bronca? Sí, es mucha broma. Pedimos reclamos, sabemos que la sentencia está hace más de un año y que todavía esto no... ¿Y la sentencia firma hace más de un año? Más de un año. Esto no lo decís vos, sino que lo dice la justicia, ¿cierto? Sí, lo dice la justicia, el máximo tribunal de justicia de corrientes. Bueno, ¿dejá chequear? Bueno. Preguntémosle a la justicia, ya va. Bueno, ahora sí estamos con el mismísimo juez de la causa. ¿Cómo definiría usted a este terraplén? Un terraplén que se construyó violando la ley. Un terraplén ilegal. Sí, y evidentemente esa fue la causa por la cual se ordenó su destrucción. ¿En qué se basaron los integrantes de la sala para decir que ese terraplén es ilegal? Y básicamente en la falta de estudios de impacto ambiental y fundamentalmente podría poner en peligro la flora, la fauna del Iberá, que es la reserva más grande que tiene corrientes. El Iberá es un sitio de altísima biodiversidad. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir esta palabra, Emiliano? En el 2%, menos del 2% del territorio nacional, tenemos más del 30% de las especies registradas en Argentina. Es terrible. ¿Qué es eso que tenemos ahí? ¿Un? Ese es un yacaré. Un yacaré. Aquel es un ipacá. Un ipacá. Y esta familia tan bonita que tenemos acá atrás, una familia de carpinchos que están disfrutando de una siesta en el barro. Si este lugar es agredido por el hombre, por un terraplén, por ejemplo, de 22 kilómetros de largo. ¿A este tipo de especies, a lo que estamos viendo ahora, los afectaría de alguna manera? Los afecta de manera irreversible. Todas las especies que se desarrollan en ese sitio no van a poder estar más. Corren real peligro de extinción. Exactamente. Si este terraplén queda, mañana va a venir otro terraplén, o va a venir un canal, o alguien va a decidir hacer la montaña rusa en el medio de Libera y lo va a poder hacer. ¿De qué sirve? Que hagamos estudios, que asesoremos a la provincia, que colaboremos con la nación. Si después viene alguien, ¿no es cierto? Y hace caso omiso y hace lo que le da la gana. Para que ustedes tomen real dimensión y entiendan cómo se construyó cronológicamente este terraplén, en el 2005, ¿qué pasó? De la nada apareció un terraplén que tenía un kilómetro y medio de largo. Entonces nosotros vamos a avanzar desde la estación de 11, un kilómetro y medio, para ver qué es lo que fue pasando. ¿Está bien? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Andrés, llegamos a Caballito, recorrimos un kilómetro y medio. En el año 2005, cuando el terraplén tenía un kilómetro y medio, la justicia ordenó una medida cautelar para suspender inmediatamente la construcción del terraplén. Bueno Andrés, ¿entonces nos bajamos acá? No, porque siguieron construyendo. ¿Cuánto? Diez kilómetros más. Diez kilómetros más. Bueno. Estamos llegando a la estación de Tomo Mejía, salimos de Capital, entramos en provincia. ¿Qué es lo que determina la justicia en el año 2006? Ahora ordena demoler el terraplén. Perfecto, bueno, entonces ahora sí nos tenemos que bajar acá. No, siguieron construyendo. ¿Cuántos kilómetros más? Como diez kilómetros más. Bueno, ¿nos ponemos cómodos? Dale. Bueno, ya estamos en San Antonio de Padua, recorrimos 22 kilómetros, que es la misma cantidad de kilómetros que tiene hoy el terraplén en corriente, ¿sí? Esa sí. ¿Quién es el dueño de ese campo? La empresa forestal andina de propiedad del señor Eduardo Maquiavelli. La empresa alega que si ellos demuelen el terraplén estarían causando un impacto ambiental adverso. ¿Qué es lo que ustedes dijeron al respecto? Y hemos resuelto que no, que las sentencias judiciales están para cumplirse. No hay y no existe ningún problema en demoler ese terraplén. Si no genera impacto negativo y nadie quiere hacer el trabajo pesado, yo voy a colaborar sacando mi primer granito de arena. Estamos yendo rumbo a uno de los sectores del terraplén para empezar a hacer lo que debería haber hecho esta empresa y o el gobierno hace ya casi un año. Terminamos el trabajo. Uy, viene una camioneta a interceptarnos, fíjate. Así que vamos a ver qué es lo que tienen para decirnos. ¡Ah! Trabajo terminado. Buenas. Ahí viene la policía. La policía. Esta es propiedad privada, usted no puede estar acá. ¿Esta máquina hay que tener? Esta mía. Esto es terreno fiscal. ¿Esta es suya, señor? Es mía, mía, mía. ¿Quiere que le muestre cómo la manejo? Sí, por favor, la saca. Igual quería saber... Uy, le pareció cómo quedó el trabajo. Como esta es propiedad privada, la policía lo va a meter preso. Sí, pero... ¿a mí? ¿A usted? ¿Y por qué no lo mete preso a los que no cumplen con la orden judicial? Yo lo único que quiero preguntarle ahora es si a usted le parece si quedó bien o no, si quedó prolijito, porque si no le sigo dando. Hay orden policial de que el que manejaba la máquina va a ser preso. Ah, tendré que ir preso, entonces. La metan. Qué macana, bueno. ¿Usted quién es? Yo soy Gonzalo Rodríguez, notero de Caiga quien caiga. Ah, bueno. Y conductor ahora, porque... Bueno, me parece muy bien. Ascendí. ¿Usted quién es? ¿Eh? ¿Usted quién es? Ya lo vas a ver, señor. ¿Cómo? Ya lo vas a ver en la comisaría. Ahora estamos un poco más tranquilos porque llegó a la policía, menos mal. Simplemente vinimos a colaborar, a dar un ejemplo de lo que tienen que hacer en este lugar. No toca esto por ahí. Hay una orden de la justicia de que esto se demuela. La orden judicial dice que esto se tiene que demoler. Eso es lo que nosotros tenemos. Gonzalo Ariel Rodríguez. ¿Clase? Clase 74. Me salvé de la colima por pie plano. No, no, al oficial no le dé más órdenes al oficial. No le dé más órdenes al oficial porque usted no es quien para darle órdenes a la policía. Hay una orden judicial de que esto no se puede tocar. Hay una orden judicial que dice que esto no se podía hacer. Usted no puede haber hecho con la máquina, haber cortado el camino como lo hizo en este momento. Porque hay una orden judicial... Esto no es un camino, esto no es un camino. Esto es un terraplén que no se debería haber construido. Porque la justicia en tres instancias dijo que esto no se podía haber construido. Entonces, los que están en falta son ustedes. Esto se tiene que demoler. Y el ejemplo se los puse acá. Lo hice prolijito. Hicieron, ¿sabe cuánto? 22 kilómetros en total.